El lunes es el momento de empezar dieta, hacer ejercicio, empezar a hacer nuestros planes, nuestros hábitos muy saludables. Y el día de hoy está con nosotros la licenciada Sofía Escobar, que nos viene a comentar acerca de cómo podemos, bueno, la comida y las emociones, cómo podemos nivelar eso o por qué están relacionadas entre el comer grasa, el comer azúcar, etcétera, etcétera. Así que le damos la bienvenida. Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Amamos que vengas porque aprendemos de verdad un montón. Yo sé que muchas mujeres también aprenden en casa. Yo le estaba contando a Sofía, tras cámaras, que yo no sé por qué mi cuerpo, cuando trabajo mucho o estoy como desde la mañana, no sé si con estrés, sino que cansada, como que mi cuerpo me pide grasa. Entonces, bueno, todos los días, pero realmente a veces tengo la voluntad que de lunes a viernes, pero ya cuando sé que es sábado en la noche, o domingo ya en la noche, que las pupusas, que el pollito, que la pizza, ya no tengo la voluntad suficiente. Sí, bueno, buenos días, chicas. Pues este es un tema quizás de los que más me gustan a mí porque a diario lo vemos. Como nos comentabas tú, Aya, tu caso es un sistema de cansancio. Tu cuerpo viene y casi que siempre pasa los fines de semana. Entramos en un momento de relajación, pero ese fin de semana quizás para ti fue muy cansado. ¿Y qué hizo tu cuerpo? Pedir un sistema como de propuesta para que venga el cuerpo y por medio de los alimentos sintas una sensación de relajación. Entonces, ¿qué pasa? Casi todos y más que todo, las mujeres, el sistema femenino viene y nos pide comer grasa, comer algo dulce, porque nosotros somos más hormonales. Entonces, ¿cómo actúa el cuerpo en ese momento? Nos pide chocolates, nos pide cosas grasosas, porque eso actúa en el cerebro como un sistema que viene y complace y relaja a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos hacer para que nuestro cuerpo no esté poseído por nuestras emociones? Dice un libro en nutrición que nosotros tenemos tres tipos de cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. En el momento que nosotros nos vamos a alimentar, para ustedes, ¿cuál cuerpo es el que nosotros deberíamos de satisfacer? El del alma. El del alma. Vaya, ese sería más que todo emocional. Entonces, ¿cuál cuerpo? Físico iba a decir yo. Exactamente. El físico, obviamente, pero mejor el alma. Yo físico. El cuerpo físico es el más importante porque es el que nos está pidiendo los nutrientes. Nosotros no comemos solamente para alimentarnos, nos alimentamos para nutrirnos, que es diferente. Entonces, el cuerpo nos está pidiendo constantemente un montón de vitaminas, de minerales, de nutrientes que son necesarios para desarrollar nuestras actividades. Incluso, hasta en el momento que dormimos, necesitamos nutrientes porque estamos quemando calorías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos solamente porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, agarramos cualquier tipo de cosas. Podemos agarrar grasas, podemos agarrar golosinas, podemos agarrar grandes cantidades de azúcar que no nos están ayudando a llevar una dieta balanceada. Por eso, es importante saber qué es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Otra cosa, de repente comemos y quizás nosotros no necesitamos comida en ese momento, sino lo que necesitamos es agua. El lunes pasado hablábamos de eso, que no hay que esperar. Estoy en shock con eso, te cuento. He estado tomando mucha, 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 mucha agua. Y has ayudado bastante. Me ha ayudado, me ha ayudado un montón, me ha ayudado muchísimo en la digestión, no te puedo explicar. Se nota en la piel. O sea, en la piel, no sé. Yo creo que no hay mejor crema que el agua. En la digestión, y lo primero que fue fue irle a decir a mi esposo, ¿sabes qué? Dijo la Sofi, dijo la Sofi que no hay mejor quemador de grasa que el agua. Exacto. Que aunque vos estés a dieta, que aunque vos hagas mil de ejercicio, pero si vos no tomás agua, por gusto. Esa retención, tus suplementos también, a veces que te los tomás es mejor tomar el agua. Increíble. Exacto, el agua es muy beneficiosa, pero volviendo a ese tema de las emociones, de repente nuestro cuerpo no nos está pidiendo comida. Sino que tiene sed. Y primero lo que debemos de hacer, antes de meterle cualquier golosina, cualquier otra cosa, es tomar agua. Ya si, por ejemplo, si ya sentimos una sensación de hambre, es porque nosotros no hemos fraccionado bien las comidas en el día. Sofi, a veces sucede que estamos con un gran calor y estamos cansados y pedimos mejor una soda que el agua. Exacto, sí, empezamos. Y ¿saben por qué? Porque psicológicamente todas estas bebidas procesadas tienen una sustancia que le da placer a nuestro cerebro. Las bebidas gaseosas, las bebidas con altas cantidades de azúcar, las bebidas alcohólicas, las golosinas, tienen una sustancia que trae dopamina, que es lo que hace tranquilizarnos, sentir esa sensación de placer cada vez que tomamos o comemos cosas que tienen grandes cantidades de azúcar. Nosotros casi siempre, ya sea por depresión, ya sea porque estamos demasiado ansiosos, empezamos a comer y comemos cualquier tipo de cosas. Entonces, nosotros cuando estamos en algún momento emocional, lo primero que tenemos que hacer es fraccionar más, comer cada dos o tres horas para evitar este tipo de círculos viciosos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros venimos y empezamos a comer más y vamos generando más calorías a diario. Entonces, ahí viene el exceso de peso. Yo he escuchado muchas veces que siempre la comida, por ejemplo, alguien se gradúa y lo celebra con comida, alguien se casa y hacemos el gran banquete, alguien hace cualquier cosa, ¡Ey, vamos a comer! Me acaban de pagar el primer sueldo, ¡vámonos a comer! Todo lo relacionamos con la comida. Tenemos mucha felicidad, la comida. Tenemos mucha tristeza, ¡ay, no! Las penas con pan son buenas y empezamos a comer cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestro sistema de emociones se vaya o tenga una respuesta distinta ante la comida? ¿O cómo hacer para qué tipo de comida es la que debe de consumir la persona cuando está en estrés, cuando está muy feliz o cuando tiene esos excesos? O está enamorada y ¡vámonos a comer! ¿Verdad? Entonces, eso yo creo que es bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona? Uno engorda cuando está enamorada porque se la pasa comiendo de arriba para abajo. Y eso delibra, dicen las mujeres al año. Psicológicamente es cierto, porque nuestra presión baja. Quizás en aquel momento que el chico le anda cayendo a la chica, ahí está, que quiere estar a dieta, igual la niña porque quiere estar más bonita, pero cuando ya están enamorados como que baja. ¿Y qué pasa? Es un sistema de estrés. Cuando se casa. Ajá. Cuidado, no vaya a engordar. No, mira Raquelita, esto es algo bien trascendental porque la alimentación, aparte todos los alimentos son culturales, entonces de repente tenemos alguna celebración y lo primero que hacemos es ir a comer, incluso en la casa cuando el niño pasa los exámenes, cuando se ha portado bien, que le decimos, vamos a ir a comer el fin de semana. Entonces estamos creando hábitos, incluso desde la infancia, que son bien difíciles en la adultez quitarlos. Entonces ocupamos la alimentación como premio o como castigo, porque si de repente el niño se porta mal, le quitamos las bebidas gaseosas o no lo llevamos a comer y no tendría por qué ser así. Hay muchos momentos o hay muchas oportunidades que nosotros podríamos celebrar sin comida o aprendiendo a comer saludable. Por ejemplo, algo que yo siempre les digo a las mamás, cuando el niño tiene sobrepeso u obesidad, porque ese es un gran problema nutricional actualmente en nuestro Salvador, entonces que ustedes tienen que involucrar al niño en la elaboración de sus alimentos. Desde pequeño, si por ejemplo, en vez de ir a comer a un restaurante de comida rápida un domingo, hiciéramos alguna comida en casa y vamos a algún parque a comerla. Hamburguesas caseras, hamburguesas caseras, lo que al niño le pueda gustar más, pero elaborarlo desde la casa va a evitar que el niño esté comiendo tantas cosas procesadas, incluso de repente hacer galletas de avena. Bueno, yo he visto que Raquelita también hace eso con sus hijos y eso es muy bueno porque los están involucrando, van a saber qué comer. El niño capta muy bien cuando uno le explica en la clínica o en la consulta qué es lo que tiene cada alimento. Si tú le dices, bueno, si comes zanahorias vas a mirar mejor, si por ejemplo, si comes frutas vas a tener mejor retención en tu cerebro para cuando hagas las tareas o vas, si por ejemplo evitas las bebidas gaseosas vas a dormir mejor. O el calcio va a penetrar mejor en el hueso. Le voy a contar, a mí me pasó algo bien cómico con mi hija, mi hija tiene cuatro años y el fin de semana celebramos la graduación de mi novio y comió pastel. ¿No es tu novio? Comió a las nueve de la noche. Con tu prometido. Como a las nueve de la noche comió pastel y eran las dos de la mañana y no se lograba dormir. Me muero. Entonces, el montón de azúcar que comió a esa hora hizo que toda la noche pasara despierta. Lo mismo pasa para nosotros. ¿Qué pasa cuando comemos esas grandes cantidades de azúcar? Como que estamos con más energía. Pero ¿qué pasa? Después viene el bajón de azúcar. Y el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Inevitablemente le vuelve a pedir más azúcar. El azúcar es lo más difícil de quemar. Yo les digo, para aquellas personas que quieren bajar de peso, lo primero que tienen que quitarse no son las grasas, son los azúcares. Porque es lo que más cuesta que el cuerpo procese. Quiero hacer una denuncia. Ayer la chula, que la chula, la PAME de Pop Dosset Magazine, me dijo, yo le dije, yo confío en vos porque vos estás a dieta, tú tenés hasta six packs, no sé qué, bla, bla. Yo voy a comer lo mismo que vos y se va a meter a una panadería y se compra una quesadilla con no sé qué, con un pan. Yo dije, sos una mala mía. O sea, ¿por qué yo terminé comiéndome un relámpago relleno de leche deliciosa, de chocolate? Y yo digo, bueno, porque después me dio como más ganas de seguir comiendo algo dulce. Y después dije, ay, no, ya no, porque en la noche la quiero regar, entonces mejor ahorita ya no. No, y el salvadoreño, lo que tú dices es bien cierto, porque de repente el salvadoreño es bien común que desayune un pan dulce con café. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez lo hemos hecho. Pan dulce con café es nuestro desayuno. ¿Y qué pasa si metemos esa gran cantidad de azúcar desde la mañana? Pasamos con hambre todo el día. En cambio, si ustedes, por ejemplo, hacen un desayuno de proteína, ya sea claras de huevo, como las que hicimos aquella vez con un sándwich, o de repente yogur con frutas, ya ustedes van. Una con sanísima, en cruz. Sophie, ¿habrá alguna diferencia entre las personas que hacen dieta y no hacen dieta con esta relación emocional? ¿Será que las que hacen dieta son un poquito más fuertes que las que no hacen dieta? Bueno, se ha comprobado que psicológicamente esta parte de las emociones rinde mucho en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, porque muchas veces cuando les preguntamos en la consulta, bueno, este problema quizás no viene desde la niñez. Hay gente que llega a cierta edad, delgado, y de repente cuando quedó embarazada y después de los niños engordó, o de repente por alguna muerte de algún familiar engordó. Esto es bien emocional. Entonces, sí tiene mucho que ver. Las personas que pasan a dieta o que tienen un estilo de vida saludable quizás, como ya entienden un poquito más de nutrición, se van familiarizando con el tema, más que aquellas que, por ejemplo, nunca han ido a donde un nutricionista, nunca se han pesado. Es preocupante porque yo de repente pregunto, siempre que llevo un paciente nuevo, ¿cuál ha sido su último peso? Y de repente me dicen, no, no me he pesado desde hace dos, tres años. Entonces, quizás pueden haber engordado 20, 25 libras y no se dan cuenta. Pero cuando uno empieza ya a involucrarse un poquito más con el paciente, forma empatía, se da cuenta que puede ser algún proceso que pasó en este tiempo, de repente la pérdida de algún familiar, de repente se quedó sin trabajo y se quedó demasiado tiempo en casa y empezó a comer un poquito más. Entonces, esto de las emociones de verdad es un tema bien preocupante y que sí tenemos que involucrarnos. Desde el otro punto de vista, desde la vista de la familia, de repente vemos que en la adolescencia hay cambios bien severos con las niñas y ahora también con los niños, porque también en el sistema, en el sector masculino, se da esto de la anorexia y la bulimia. ¿Y qué pasa con estas dos enfermedades que son trastornos alimenticios? Se da también por la parte psicológica, no solamente en la parte nutricional. Quiero decirles que, aunque nosotros somos especialistas como nutricionistas en dieta, en alimentación, siempre cuando hay algún tema o algún trastorno alimenticio de alguna persona, lo vemos a la par de un psicólogo, que es el encargado, ¿verdad? De ayudarnos con las emociones de los pacientes, porque si no contrarrestamos esta parte emocional, es bien difícil que con la dieta podamos hacer solamente el 50%, porque puede ser que va a intentar hacer la dieta, pero si no calma, esto de las emociones, ya sea por ansiedad, por depresión o incluso cuando estamos demasiado alegres, comemos y comemos y comemos y no nos damos cuenta que estamos comiendo una carga excesiva que casi siempre, no me lo van a dejar negar, son carbohidratos, son grasas, son harinas refinadas, que solo están sumando más calorías y causan un exceso de peso. Yo sé que hace muchos años yo leía un libro cuando nació mi hija y me llamaba mucho la atención que en el libro mencionaba acerca de los patrones de alimentación que nosotros como papás estamos inculcando en la vida de los hijos. ¿Por qué razón? Porque decía, cuando es la hora de darles la lechita, ¿verdad? Le das de mamar o le das la pachita, lo que sea, se acaba las cuatro onzas, por ejemplo, y al ratito está llorando, entonces, ¡ay! se quedó con hambre, decimos, y le metemos más comida. Luego sigue llorando, no es que quizás quiere más comida y realmente quizás el niño quiere que lo cambie o el niño quizás quiere jugar o está aburrido de esa posición, entonces nosotros le estamos sobrealimentando y estamos quizás como generando, entre más estrés está en el niño, entre más está llorando, le damos comida y estamos generando eso específicamente. Ya después, cuando ellos sean más grandecitos, ¡ay! lo que hacen es, están desesperados, quieren, están llorando y comen, y comen, y comen, y eso se va generando la gente que está gordita. Exacto, antes en el país el primer problema de nutrición era la desnutrición, ahora actualmente no, ahora la obesidad infantil es el primer problema nutricional que tenemos, entonces, ¿qué pasa? Nosotros como padres de familia quizás se nos hace más fácil complacer a un niño que escucharlo llorar o que jugar con él. A veces también, ¿verdad?, por problemas de horario de trabajo, porque dejamos a los niños cuidados por otras personas, se nos hace un poquito difícil, pero la parte de nutrición, la parte de educación alimentaria nutricional empieza desde los primeros años de vida, desde cuando empezamos a incluir los alimentos en la dieta. Hablábamos detrás de cámara que qué importante es cuando empiezan la primera alimentación. Bueno, por ejemplo, no sé, vaya, a veces hay mamás que por complacer a los niños lo primero que le dan es lo dulce, la frutita, ¿verdad?, los colados de fruta, incluso ni siquiera se los hacen naturales por el tiempo, entonces cuando los niños vienen y quieren comer los purés de verduras, no pueden, ¿por qué?, porque no lo pasan por el sabor. Gracias a Dios. Ajá, ¿no es? Porque quizás tuviste alguna buena guía para saber cómo empezar. Mi suegra, mi santa suegra, o sea, el chipilín, espinalia, el whisky, el whisky, y yo te voy a decir eso, porque realmente muchas personas también dicen, y eso es lo que te quería preguntar, Sofí, que, ay, le miras el cuerpo a la mamá, así va a ser el cuerpo de la hija también, dices. Ah, para ese camino va tu esposa y dices, mira la mamá, esto es cierto, el 30% es requerido la herencia, ¿verdad?, hereditariamente tenemos un 30% que de verdad si no nos cuidamos podemos ser como nuestros papás, pero el otro 70%, que es el más extenso, es lo que comemos, lo que pasa es que estas personas que han venido sobrecargando sobrepeso y obesidad desde muchas edades o desde nuestros antepasados tienen los mismos hábitos alimenticios, hay gente que un día domingo solo te hace dos tiempos de comida, desayuna tipo 10, 11 de la mañana y come a las 4, 5 de la tarde. ¿Pero eso está correcto o es malo? Es totalmente incorrecto, entonces, ¿y qué pasa? Los niños ven y quieren adoptar este estilo de alimentación, entonces, por eso es que seguimos las cadenas y no rompemos el sobrepeso y la obesidad, pero si de repente empezamos a meter buenos hábitos alimenticios, usted se informa y sabe que darle de comer a sus hijos es mucho más fácil romper estas cadenas, sí se puede. Excelente, bueno, grandes recomendaciones, Sofía Escobar de Cómo Come Sofía, se la puede encontrar en Instagram y en Facebook se encuentra Cómo La Nutricionista Sofía Escobar. Eso, ahí la estamos viendo en Instagram. Sofía, Sofía, que nos da increíbles tips. Buenísimo, gracias Sofía, de verdad, por educarnos a la hora de estar comiendo, que es súper importante, así que te queremos agradecer que usted la puede seguir como Cómo Come Sofía y aprovechar también de que se ame, de qué manera usted se va a amar, y yo siempre lo menciono, ámese y vaya donde un profesional de la nutrición. Uno invente con dietas, no busque en internet dietas, porque su dieta no es la misma que la mía, que la de la Ani, que la de Raquel, ni que la de nadie. Así que, usted lo puede lograr, hoy es un buen día para comenzar de nuevo, ¿no es así, Sofía? Así es, acuérdense que somos lo que comemos, entonces, a comer bien. Gracias, nuestra coach nutricional. Sí, nuestra coach de Cueracío. Ey, ey, alguien que lo vamos a... No, fíjate que es Enric, no ha engordado, bueno, no sabemos que está enamorado, porque está engordado ahí un par de... El amor engorda, ¿vos qué crees?